Hoy, entre los resumos y no más, 6 slasher de los 80. Pero antes, ¿qué es un slasher? Es un subgénero del cine de terror donde hay un psicópata, quizás enmascarado, quizás no, quizás con poderes sobrenaturales, quizás no, que asesina brutalmente adolescentes y jóvenes medio fumeta. Puede ser por venganza, por despecho, por un trauma infantil o porque se le canta el culo. La primera película slasher de la historia es muda y es de 1926 y trata de un agente que es invitada a una mansión y son asesinados uno por uno por un muchacho enmascarado. Esta película está basada en una novela de 1908 de Mary Robert Reinhart, llamada The Circular Starcase. A partir de ese día, varias películas fueron dándole forma al género slasher como 13 Mujeres, de 1932, The Terror, de 1928, Pippin' Tom, de 1960, Blood Fest, de 1963, considerada la primera película de género gore que impuso esto de meterle sangre y tripas a los slasher, y The Tower of Evil, de 1971, considerada la primera película slasher en meter como víctimas a grupos de adolescentes fumetas. Y así siguió y siguió la cosa hasta que en 1978, Carpenter saca el slasher definitivo, Halloween. Y a partir de ahí, empiezan los 80 y empiezan a salir slasher a cagar. Yo me di varios y estos son los que más me gustaron, y se los resumo acá sin ningún orden en particular, más que el que, bueno, del que menos me gustó al que más me gustó. La declaración, va a haber muchos slasher que no van a estar en el video porque ya los resumí antes. Empiezo. Puesto 6, Graudation Day. Este slasher corresponde al sub-subgénero, mataron a alguien importante para mí y ahora los voy a matar a ustedes. Porque el asesino vio morir a su novia mientras competía en una carrera a causa de la sobreexigencia de la escuela. Entonces se enojó muchísimo y en vez de llevar a juicio a la institución para que no vuelva a pasar, se dijo, voy a matar uno a uno a todos sus compañeros y a ir tachando sus caras en esta foto. Y básicamente esa es su motivación. La cosa es que se pone una máscara de esgrima y sale a matar. Durante toda la película van jugando con que el asesino puede ser uno, que puede ser el otro, que puede ser este otro. Al final, la última sobreviviente descubre que es él, el novio de la muerta. Y también descubre que tiene a la muerta en la casa vestida para la graduación. Así se dan una buena paliza. Al final, gana la piba porque lo empuja contra unos pinchos y el asesino muere, no sin antes sobreactuar un poco. Puesto 5, Charlie, día de sangre. Esta película corresponde al género de hicieron una jode terminal. La particularidad de esta cinta es que es argentina y la protagoniza Gianola y Suar, aunque quizás ahora nieguen haber trabajado acá. La cosa empieza con un grupo de muchachines y muchachinas que se van a pasar el fin de semana a un caserón y todo empieza a marchar relativamente bien y tienen charlas súper profundas. Y además van a garchar en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho escenas. O sea, si sacamos las escenas de Garche, la película se transforma en un corto de 15 minutos. Pero bueno. Pasados los días, todo empieza a marchar relativamente mal, porque Gianola empieza a tener sueños muy raros. Bueno, lo que pasa es que a Gianola se le murió un hermano en un incendio y él no pudo hacer nada para salvarlo. Entonces el espíritu del hermano, por algún motivo que no se explica, empieza a poseer a Gianola. Y por algún motivo que tampoco se explica, le aparece todo el cuerpo quemado. Y por algún otro motivo que se explica menos que el anterior, le cambia la voz. Y por algún otro motivo que tampoco se explica, empieza a matar a toda la muchachada que no tuvo nada que ver con el accidente original. Al final queda solo este pibe que está recaliente, imagínate, le mataron a todos los amigos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Asesino! ¡Te voy a matar! Lo va a buscar a Gianola, pero lo encuentra convertido en Gianola, no el hermano. Y cuando lo está por matar, ¡pumba! La policía lo confunde con el asesino y lo mata. La película termina con Gianola quedando libre de culpa y cargo y con un agradecimiento al amigo Orlando Netti por prestar la casa para grabar la película. ¡Gracias, Orlando! Por si no se dieron cuenta, no es de los 80 la película, es de los 90, pero bueno, más o menos. No te enojes. Puesto 4, Hospital Masacre. Este slasher corresponde al subgénero, me rompiste el corazón y ahora voy a matarte. La historia empieza con una niñata rubia que le gusta jugar con los trenes y cortar la torta como una psicópata. ¡Pota nena! ¿Quién corta así la torta? Igual la psicópata no es ella, es este nene de Rulus que la espía de una forma un poco creepy. Él le manda una tarjeta de San Valentín y ella lo rechaza. Entonces el niñato hace lo que cualquier niñato haría en su lugar. Matarle al hermano colgándolo del perchero. Entonces pasan 19 años y nos reencontramos con la protagonista más grande y menos rubia. Cuestión que la mujer va a un hospital a buscar unos estudios con tanta mala suerte. Mirá que tenés que tener mala suerte, amiga. Que el pibe labura ahí. Y encima es un loco que manipula todos los estudios para que la piba se quede ahí. Y encima mata a varias personas en el hospital para su compañera de la piba. Igual la película intenta generar misterio porque te hace creer que el asesino puede ser cualquiera. Cuando uno ya sabe que es el niñato de Rulus. Así es el joven más vestido como un enfermero o un médico matando con cualquier cosa que tenga mano. Y la pregunta es ¿Por qué mata a toda esa gente? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasó con el niñato después de que mató al pibe? ¿Siguió siendo un loco psicópata esos 19 años o se le activó la cosa cuando la vio la piba? Bueno, estas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? Al final el niñato de Rulus la agarra a ella y la está por matar, no sin antes develar su identidad. Harry. No es Harry. Es Harold. Ah, qué sorpresa. Nadie se lo hubiese imaginado. Está bien, no hace falta que lo digas. Igual un pelotudo porque mató un montón de gente y no la pudo matar a la piba. Que, lenzarte un pincho y después lo prende fuego. Puesto 3. Ladrones de tumbas. Este slasher mexicano corresponde al sub-subgénero, me mataron y yo la revivo para buscar venganza y me la agarro con gente que no tuvo nada que ver con mi muerte. Acá seguimos la historia de un grupete de jovenzuelos que trabaja robando tumbas. Solo se lo quitamos a quienes ya no lo necesitan para dárselo a los que lo pueden aprovechar. La cosa es que encuentran una tumba con un muerto que tiene un hacha clavada en el pecho. Entonces al pibe le parece una buena idea sacarle el hacha. Y sí, pésima idea, amigo mexicano. Porque primero, ¿para qué querés un hacha? Y segundo, porque eso hace que el muerto reviva. Así el muerto se hace con el hacha y va a ir de acá para allá matando gente que no tiene nada que ver con su problema. A todo esto la policía agarra a los jóvenes ladrones de tumbas porque los responsabiliza de los crímenes y los somete a un interrogatorio. Ellos dicen que no fuimos, no fuimos, no fuimos, pero el poli no les cree. ¡Quiero saber la verdad! ¡La verdad! Hasta que se encuentra con el verdadero asesino y le mete unos cuantos tiros. Muchos tiros. Ah, bueno, tantos tiros le va a pegar. Igual tanto tiro, tanto tiro al pedo porque no lo mata. Entonces el poli se va a lo de su amigo, cura y le dice ¡Cura, cura! ¿Qué onda? Hay un tipo que le meto bala, le meto bala y no se muere. Y el cura le dice Pasa que es un muerto vivo que quiere embarazar a una virgen para que nazca el anticristo. La única forma de matarlo es con el hacha esa. Después de todo esto pasan tres cosas medio raras que no sé si tienen mucho que ver con la lógica interna de la película. La primera es esta escena donde un pibe tiene uno de los collares que se afanó y de repente de la panza le empieza a salir una mano. La segunda es que esta mano ahora sale de la pared como una mano de piedra. Y la tercera es este cuchillo que aparece flotando, hace un giro en el aire muy canchero y se clava en la mano del cura. Me muero por saber qué pasó. Y yo también amiga, pero no lo van a explicar. Bueno, al final el muerto vivo este atrapa a una chica virgen y la encadena con su nuevo poder de mover cadenas con la mente. Igual tranca mía virgen porque justo, justo, justo cae el poli que justo, justo, justo es tu viejo. Y va a tener la batalla final con el bicharraco. La película termina con la pareja protagónica dándose un beso como si se olvidaran que se murieron todos sus amigos hace apenas una hora. Puesto 2, el Lidway Camp. Este slasher corresponde al subgénero trauma infantil. Y no les voy a contar cuál es el trauma porque ese es el plot twist de la película. La acción está centrada en un grupete de pibitos que está en un campamento y serán asesinados por un loco psicópata. Y el asesino es este. Bah, en realidad no te lo muestran porque la gracia es el plot twist del final. Me muero por saber qué pasó. Bueno amiga, en su momento lo voy a contar. Lo importante es que con una bonita subjetiva empieza a matar a los campistas. Pero además de un asesino que mata gente, hay una historia que rodea esta situación. La película empieza con un rubio amenemista y su novia que están andando en lancha mientras un padre y sus hijos andan en velero. En un momento los pibitos empujan al padre y todos ríen. Ja, 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 ja. Pero las risas se acaban cuando los de la lancha, pumba. Le pasan por arriba a la familia y matan al tipo y a uno de los pibitos. Ocho años después parece que la que sobrevivió fue la pibita y la adoptó la tía. Entonces el hijo de la tía, o sea, el primo, la llevó al campamento de verano y bueno, pasa todo eso que te dije que pasó. La cosa con la nena es que es muy tímida y habla muy poco, entonces todos le hacen bullying y especialmente sus compañeras que protagonizan los momentos más enojos y por lo tanto peores actos de la película. ¿Pudiste haber sido más sutil? La cuestión es que el primo siempre defiende a la prima y por eso todos creen que él es el asesino, porque todas las personas que murieron en algún momento molestaron a la piba. Y el director del campamento se recaliente, imaginate el pibe le está arruinando el verano y lo caga a paros al borrero. La cuestión es que él no es el asesino, el asesino es su prima, que en realidad es su primo, porque acá se viene el plot twist más plot y más tweet del cine. Pasa que nos enteramos que en el accidente del verero sobrevivió el pibito, no la pibita, entonces la tía cuando lo adoptó dijo, yo ya tengo un hijo, ¿para qué quiero dos? Así que obligó al pibe a cambiarse de sexo y eso lo volvió un asesino o asesina. Aunque lo más raro de todo esto es la cara que pone cuando la descubre. Aunque lo más raro no es la cara sino la cantidad de tiempo que la sostiene. Puesto 1 Mil gritos tiene la noche Esta película también corresponde al subgénero trauma infantil. El asesino es este sujeto que usa sobre todo y sombrero a quien nunca le vemos la cara, lo que más le vemos son los pies. Él va de acá para allá por la universidad matando mujeres con una motosierra y cortándoles partes del cuerpo para coleccionarlas. Pero a todo esto, ¿quién es el asesino? Muchos pero muchos años atrás un niñato estaba lo más tranqueta armando un rompecabezas cuando entra la madre y ve que el rompecabezas es de una mina en pelotas. Y la madre se recaliente, imagínate, el niño es un pajero. Y le rompe todo el grito de, sos un pajero de mierda, igual que tu padre, todo pajero. Y después le dice que vaya a buscar un tacho de basura para tirar todo. Pero el pibe, lejos de volver con un tacho de basura, vuelve con un hacha y caga matando a la madre. El pibe crece, crece y crece y se transforma en este asesino que va rearmando cuerpos mientras sigue armando su rompecabezas. Hay cuatro escenas que quisiera rescatar. Esta escena de un partido de tenis que su único objetivo es alargar la película o porque no suma nada. Esta escena donde aparece un karateka y después se va sin sumarle nada a la trama. Buenas noches. Adiós. Esta escena donde una chica está andando en rollers y se choca con un vidrio y en el montaje lo mechan con la señora rompiendo el espejo entonces yo no entiendo si esto tiene algo que ver con la señora, si es un sueño, si es culpa del asesino, no sé. Y la mejor escena de todas. Esta donde no se entiende si la rubia está enojada con el asesino o está invocando un X-Men. ¡Bestia! 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 Al final se descubre que el asesino es y siempre ha sido el decano de la facultad y ¡pum! Lo matan. Y después descubre un cuarto secreto donde estaba haciendo un collage con las mujeres muertas y el vestido de la madre. Y la película podría haber terminado ahí. ¡Pero no! ¡No! ¡No! Lejos de terminar ahí, la película abre un nuevo panorama porque cuando se está yendo el pibe... ¡No! ¡No! Sí. Ese collage de mujeres cobra vida y le arranca las pelotas al protagonista. Es importante aclarar que durante la hora y media que dura la película no hay ni un solo elemento sobrenatural que sustente esta escena. Y por eso es tan genial y por eso este es mi slasher favorito de la historia. Y al que no le gusta, que se joda. Bueno, nos vamos. Estos fueron seis slasher resumidas. Así nomás, no te vayas de acá sin ver una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y una retriada, y su día ahí estarán una historia haciendo un cover de la escena de Suar. ¡La puta madre! ¡No! 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 ¡No nos podemos ir hasta que llegue la policía! Con el hashtag Adrián Suar Challenge, el challenge que nadie pidió. Los mejores no se ganan nada más que mi absoluto respeto. Y después de hacer todo eso, ¡hacele caso a mi tía Marta! Pégale una suscribida al canal, y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! Buenas noches. I'll see you soon.